Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1 y bienvenidos a un vídeo súper especial para nosotros porque es el vídeo en el que por fin podemos ya dar por hechas las 100.000 suscripciones a este canal. Estoy muy muy contento porque tengo que reconocer que hace dos años cuando abrí este canal como un canal muy personal donde, bueno, iba subiendo contenido para equipos de Apple pero bueno, quizás no estaba planteado tan seriamente y con el paso del tiempo fuimos transformando lo que conocéis como Apple 5x1, ¿no? Hemos cambiado bastante, yo creo que hemos mejorado incluso desde nuestros inicios, ¿no? Con el paso del tiempo y yo creo que esa es la seña de que nuestro compromiso por la información y por traeros quizás el mejor contenido dentro de nuestras posibilidades pues siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre hemos tenido esas ganas, esa ilusión de mejorar. Nos habremos equivocado durante todo este tiempo, eso lo tengo muy por seguro pero cada vídeo que hacíamos y cada vídeo que hemos grabado lo hemos grabado con muchísima ilusión. Nunca hemos perdido la ilusión por esto y cada vez tenemos más ilusión. Lo demuestran los datos que hoy celebramos, lo demuestra vuestro apoyo diario en redes sociales, en los comentarios de cada vídeo, de cada noticia, de cada tutorial, no sé, en definitiva, cuando incluso en alguna quedada así un poco improvisada nos habéis parado y os habéis dicho oye chicos, lo hacéis genial. Gracias, gracias a todos los que, oye, nos alimentáis de alegría, de optimismo y de ilusión porque al fin y al cabo vuestro feedback, es decir, vuestros comentarios, es la energía que nosotros necesitamos para poder continuar con todo esto que hoy en día ya se ha convertido en un proyecto, oye, que aspira a mucho más de lo que somos ahora mismo, ¿no? Quizás eso es lo que intento transmitir a todos los que estamos participando en Apple 5x1, ¿no? Apple 5x1 no soy solo yo, no es solo David, no es solo Aguil de Gafas, ¿no? Es un equipo que también está ahí detrás colaborando en nuestra página web, que tiene también muchísima ilusión. También un grupo de diseñadores, de community managers, de programadores, de músicos, de gente que nos ayuda en el podcast, en fin, mucha gente está detrás de todo esto que colabora, digamos, espontáneamente para ayudarme y aportar su granito de arena en un proyecto común que es este, ¿no? Y, por supuesto, también mil gracias a esa gente que ha hecho posible que, para mí, llegar a esta cifra haya sido tan fácil. Tan fácil en lo que se refiere a que he podido centrarme muy mucho a este canal liberándome de otras cosas gracias a la colaboración que han tenido ellos conmigo, ¿no? Luego, fácil, fácil, no ha sido. Porque detrás de toda esta cifra de suscriptores hay más de 960 vídeos. Se dice rápido, 960. Pero detrás de ello hay horas de grabación, horas de edición, de preparación, incluso días malos, días buenos, días de... ¡Ah! Te leías más animado los comentarios, días que te han dado más palos, días que ha sido, pues, quizás más elogiado. Hemos sido de todo, sobre todo en esa última parte de año, ¿no? Nos han dado bastantes palos y eso también ha sido algo en lo que hemos tenido que aprender a... a asumir, ¿no? Las críticas destructivas. Y, oye, eso también nos ha hecho más fuerte. A mí, particularmente, desde que se fue Juanjo, me han criticado muchísimo. También me han elogiado mucho, lo cual agradezco. Y creo que los cambios que hemos ido realizando están bien hechos. Más que nada porque tenemos una seña de identidad muy clara y muy marcada, ¿no? Pero, como digo, desde que se fue Juanjo, una de las cosas que he intentado proteger sobre todo es el respeto a nuestro grupo. Es el hecho de... Vamos a intentar dar el ejemplo que queremos que las otras personas den hacia nuestro proyecto. No hemos entrado en guerras absurdas desde ese momento. Quizás yo pequé antiguamente de tener, quizás, pues, demasiada palabrería y quizás lanzar demasiados dardos. Y quizás a veces era mejor pensar en el proyecto. Y fue algo que me comprometí a hacer. Y hoy en día todos los que estamos formando parte de este grupo lo tenemos muy en mente, ¿no? Porque lo primero es la humildad. Y lo segundo, la profesionalidad. Ambas son compatibles. Ambas son compatibles. Yo creo que la profesionalidad es el compromiso de intentar informar con la mayor vericidad posible todo lo que contamos en estos vídeos. Y la humildad es el hecho de siempre tener los pies en el suelo como lo hacemos nosotros. Nosotros no vamos de grandes. Nosotros no nos marcamos una gira de estrellas. Nosotros estamos aquí en una habitación o en un salón. Y contamos las noticias, nos reímos, nos equivocamos incluso y no borramos las escenas donde nos equivocamos porque queremos que las veáis, porque somos como vosotros. Nos ponemos delante de una cámara, nos equivocamos, disfrutamos, reímos, somos colegas, amigos. Incluso queremos invitarte a que tú, cuando consumes nuestros contenidos, te tomes una tapa, una Coca-Cola, unas patatas, unas aceitunas. Que disfrutes. Que te informes y disfrutes. No queremos ser un telediario. Y eso creo que lo hemos demostrado con los cambios que hemos hecho en este último año. Y de gafas y malos pelos, es decir, David, han hecho, digamos, en Apple 5x1 una incorporación y una dosis de aire fresco al proyecto que necesitábamos. Y de verdad, me alegra muchísimo que a la mayoría os haya gustado la incorporación de estas dos personas a este proyecto. Quizás dos personas de las muchas que se han ido incorporando con el paso del tiempo. Pero quizás que han sido las dos más visibles en este canal, ¿no? En definitiva, tenemos muy claro dónde estamos. Hay mucho que trabajar, hay mucho que progresar y sobre todo mucho que aprender. Porque nosotros, ya digo, tenemos los pies en el suelo. Sabemos que esto no nos lo ha regalado nadie, por mucho que digan otros que les debemos el botón de plata. Que eso también lo he oído. En fin, nosotros somos unos tíos que, sinceramente, se alegran por esta cifra. Pero saben que detrás de esta cifra hay un camino muy largo, en el que hemos conocido mucha gente y en el que hemos trabajado mucho. Y no nos paramos y nos conformamos con esto. Queremos mucho más. Aspiramos a mucho más. Porque, oye, ya que estamos, vamos a darlo todo. Y cuando nos cansemos, pues se acabó. Pero de momento las ganas son infinitas. Y la ilusión, más. Y por aquí, pasará mucha gente, se irá mucha gente, pero seguiremos. Al menos yo espero seguir. Y creo que con vuestro cariño, apoyo que demostráis, lo seguiremos haciendo. Por eso muchas veces digo lo de que prometemos hacerlo. Prometemos volver día a día con vosotros. De verdad. En fin, por mi parte, chicos, ¿qué tengo que deciros? Para celebrar estos 100.000 suscriptores, queremos organizar una quedada en Madrid. Ya lo hemos ido comentando, ¿no? Pero quiero oficializarlo. Posiblemente sea el sábado 14 de marzo. Sábado 14 de marzo en Madrid. Una quedada que será a lo largo de todo el día, ¿de acuerdo? Las horas ya las podremos completar más avanzada la fecha. Pero 14 de marzo podría ser el día, ¿vale? En sábado quizás la gente entre semana trabaje y quizás podría pillar peor la fecha. Creemos que, oye, os animáis incluso a desplazaros desde fuera de Madrid. Yo por eso he intentado organizarla con tiempo, un mes de plazo. Animaos de verdad que lo vamos a pasar muy bien. No será una simple quedada de 10 minutos. Pasaremos el día si es necesario. Comeremos, entrenaremos, cenaremos, lo que queráis. Nosotros estamos dispuestos y espero que vosotros también. Porque al fin y al cabo queremos conoceros, queremos poner cara a los que estáis ahí apoyándonos. Y sobre todo poder charlar. Que, oye, al fin y al cabo nosotros somos como vosotros. Tres frikis, de cara a la cámara me refiero, que compartimos nuestras experiencias y nuestros charloteos. Y en la web hay 20 personas que también están como nosotros, pirados de la cabeza con la manzanita. Así que venga. Espero que con el hashtag, la etiqueta, ojo, almohadilla, quedada 5x1 en Twitter, comentes si vendrías a esa quedada. ¿De acuerdo? Es el hashtag que estamos usando, ¿vale? Para el tema de la quedada. Ahí estáis escribiendo todos los que estéis dispuestos a venir. Yo cuando voy poniendo algo también lo pongo con este hashtag para guiarnos un poquito todos. Así que animamos, que os esperamos. Y nada, lo dicho, que seguiremos trabajando. Bueno, porque ese es nuestro compromiso. Y porque ya sabéis que esto es Apple 5x1. Yo soy Fernando y prometo hacerlo.